Esa es la persecución de un sospechoso que intentó asesinar a alguien, trató de escapar en su bicicleta sobre la autopista 5. El video de lo ocurrido del 26 de abril apenas fue difundido por el LAPD. Al final lo identificaron como John López y fue derribado por una patrulla después de salirse de la carretera. Al ser arrestado se le encontró un arma. López, de 24 años, fue denunciado por presuntamente haberle disparado a un familiar que continuó en el hospital recuperándose.